Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a avisar de algo que está pasando con el Redmi Note 5 Por lo menos lo que yo sé que es el Redmi Note 5 No sé si en otros terminales, pero bueno Si descubrís que sí, que hay más terminales, pues seguramente el vídeo sea igual para todos Al final, porque al final Xiaomi está intentando como arrastrarnos a todo A lo que ellos creen que puede ser lo correcto Como pasó con el Anti-Rollback 4, etc Pero bueno, os voy a explicar una cosita muy sencilla Es el Mi Flash, no sé si lo conoceréis Pero el Mi Flash es una herramienta la cual te va a permitir instalar la ROM oficial Pues por ejemplo si quieres venderlo o quieres volver de una Custom ROM Y dejar totalmente el teléfono nuevo, ¿vale? Para poder seguir teniendo OTAS, quitar el root Tener el TWRP quitado también Y tener el recovery oficial de Xiaomi, etc Entonces, si nos fijamos aquí abajo, ¿vale? Que esto imagino que os resultará familiar ya CleanAll borra absolutamente todo el teléfono Pero te conserva el botloader desbloqueado si lo has desbloqueado Si le das a Save User Data te sigue conservando el botloader desbloqueado Pero aún así te guarda los datos No te borra nada de lo tuyo supuestamente Aunque yo esta opción absolutamente nunca la he usado Yo siempre guardo mis datos en un backup en la nube Por lo que pueda pasar No vaya a ser que un día se le vaya la pinza Mi Flash Y me lo borre todo, imaginaros Y después hay una opción que se llama Clean Unlock Que es esta, que es muy famosa En la cual te bloquea el botloader Esto es una cosa que a priori no interesa ¿Vale? Primero porque Si tu bloqueas el botloader Se te resetea el contador de las horas con el Mi Unlock Si por ejemplo quieres volver a desbloquear el botloader En este caso pues, imaginaros que Yo que se, tienes el teléfono con el botloader desbloqueado Puedes ir y venir tantas veces que quieras A todas las ROM que quieras Pero un día te da por pulsar Clear Unlock Y se te bloquea el botloader ¿Qué pasa? Pues que se te resetean las horas Si abres el Mi Unlock Te va a pedir pues Trescientas y pico de horas O setecientas y pico de horas Y otra vez Al tener que esperar quince días o un mes Es un rollo ¿Vale? ¿Te van a seguir llegando las otas? Sí ¿Vale? O sea, eso sin problema Eso no vas a tener ningún tipo de problema Y también si por ejemplo Aparte de tener el botloader desbloqueado Tienes el TWRP Puedes instalar las otas a través del TWRP O sea, eso sin problema Hay gente Como por ejemplo Josh Que yo hablo mucho con él Que soy el usuario del grupo del Remi Note 5 Que siempre recomienda huir De la oficial Porque siempre están poniéndole trabas Siempre están poniéndole cosas A las oficiales Ya te digo Anti-Rollback 3 Anti-Rollback 4 Si por ejemplo Intentas ir a una Custom Run Tienes que meter una especie de parche O sea, es una liada Y cada día son más cosas Estos vídeos quedan totalmente desinformados Cuando pasan por ejemplo Un mes o dos meses Entonces yo mi recomendación es esa Siguiendo estos pasos ¿Vale? Ahora van a ver una serie de pre-avisos Si te vas a comprar el Remi Note 5 O si ya lo tienes Primero, punto número 1 Si compras el terminal En Ebay Aliexpress O en tu tienda favorita ¿Vale? Si por ejemplo Viene con el botloader desbloqueado Puedes ir y venir Con el Mi Flash ¿Vale? A cualquier ROM oficial En el sentido de Tanto la China Como la Global Sin problemas ¿Vale? Eso no vas a tener ningún tipo de problemas Siempre y cuando no utilices La opción de Clean Unlock Siempre la de Clean Al Lo borra todo Pero sigues conservando El botloader desbloqueado Esto Como ya os digo Es muy fácil Si os vais a Ajustes Opciones de Desarrollo Y le da ese estado Del Del botloader ¿Vale? Bueno Lo enseñé el otro día Y decía que estaba desbloqueado Muy fácil ¿Vale? Si veis que os ponen alguna traba Es que no lo tenéis Desbloqueado Dos Si por ejemplo Compráis el terminal Aliexpress Ebay O repito En vuestra tienda favorita Y viene bloqueado Ya a partir de hoy Simplemente vas a poder Volver A La ROM Si tienes el terminal Chino Pues chino Si tienes el global Pues el global Nunca se te ocurra Meter una ROM global O una ROM china Teniendo el botloader Bloqueado Por el Mi Flash Porque a partir de ahora Ya no se puede hacer ¿Vale? Esto de que compras un terminal En Ebay O en Aliexpress Viene totalmente precintado Tiene el botloader Bloqueado Y dices Ah, da igual Tengo el modelo chino Tiene 6 GB de RAM 128 de memoria interna Y voy a meterle Una ROM global No Ojito Como tengas el botloader Bloqueado Bloqueas totalmente el teléfono Hace mucho tiempo Puse Una serie de avisos No me acuerdo si por el canal De Telegram O por Twitter En el cual Si brinqueabas el teléfono Tenías que apuntarte Como una especie de programa En el cual Xiaomi Pues a la gente que no sabía Lo del tema del anti-rollback 3 Y anti-rollback 4 Tú te apuntabas Con tu ID de MIUI Y si te pasaba algún día Esto de que querías bajar De MIUI 10 A MIUI 9 Versiones anteriores Obviamente A las que no son La anti-rollback 4 Si bajabas Si bajabas a una anti-rollback 3 Madre mía Me voy a quedar Sin aire Me voy a morir aquí En el vídeo Entonces Brinqueabas totalmente el teléfono Tenías un pisapapeles Pero bueno Luego te enseñaban La opción de cómo Podías revivirlo Obviamente Entonces Mi opción es Siempre 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 Lo ha desbloqueado Siempre Si puedes instalar El TVDRB Pues también ¿Vale? Para la gente Que no utilizáis Nunca este tipo de cosas Para la gente Que por ejemplo Cogéis el teléfono Y no sabéis Ni lo que es MIUI 10 Pues bueno Cierra el navegador Ahora mismo Cierra el vídeo Y ponte a ver otra cosa Abre Netflix ¿Vale? Pero para la gente Que estamos yendo Y volviendo Porque vamos a una custom ROM O vamos a lo que sea O sea Es muy importante Este vídeo Muy 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 importante Lo repito Porque Podéis briquear Totalmente El teléfono ¿Vale? Yo no sé si por aquí Tenía una imagen Que creo que la he guardado O nos han de la metido Ahora mismo Pero Aquí dejo un post En el que un usuario Pues Compró Un Remi Note 5 En Aliexpress Creo que No he leído mal Y Quería cerrar el boldoader Porque ya venía abierto Entonces Metió una ROM global En su teléfono chino Y se le briqueó Y tuvo que hacer un tutorial Tutorial que voy a dejar Aquí arriba Porque dijo que Que había probado 100 millones de tutoriales Y ninguno le sirvió Y haciendo estos pasos Se ha podido revivirlo Lo digo por si es tu Tu caso Te voy a dejar el enlace Los revisas Y listo ¿Vale? Así que bueno Mucha suerte Si Si Bueno Si consigues revivirlo Porque te haya pasado esto Y no has visto este vídeo Porque lo acabo de hacer ahora Que me acabo de enterar Y he ido recuperando información A partir de hoy Pero bueno Ya os digo que Muchísimo cuidado Con las ROM oficiales Porque si quieres ir toqueteando Van a seguir poniendo trabas No me cabe duda Y no simplemente en el Redmi Note 5 Sino que van a seguir poniendo En Mi 6 Pues Mi 8 Todo lo que salga Y hay que tener muchísimo cuidado Como digo Este vídeo No dura eternamente Este vídeo A lo mejor El mes que viene Pues pasa otra cosa Y ya el anti-rebal 3 No hay anti-rebal 4 Si no hay anti-rebal 5 No puedes bajar de MIUI 11 A MIUI 10 Y todo lo que he hecho Ha sido absolutamente para nada ¿Vale? Pero que de momento Es una información muy importante Que debéis de saber todos De que no se puede poner una ROM Que no sea de tu teléfono Con el bootloader bloqueado Muy importante Con el bootloader desbloqueado Puedes poner lo que te dé la gana Así que nada chicos Yo creo que no me deja absolutamente nada Yo creo que La gente Bueno Me recomienda que vuele De la ROM oficial Que vaya pues A versiones como La Xiaomi EU O ROM Pues con base De MIUI Pero que sean cocinadas Modificadas Y que Y que huya Y que huya Porque cada día hay más tramas Cada día voy a tener que hacer Dos millones de vídeos O dos millones de vídeos Después al mes Ya no funcionarán O no irán igual Son muchas dudas Yo lo entiendo Pero yo suelo subir los vídeos Para que se enteréis de todo Y bueno Yo creo que básicamente es eso Yo creo que Es una lotería Así que Pues Mi recomendación es esa ¿Vale? Que tengáis muchísimo cuidado Con el tema de Cerrar el bootloader Y Y listo Yo creo que nada No puedo decir más nada Así que bueno Sigo dándole las gracias a Joss Por avisarme Porque es como Mi secretaria No para demandarme Es que un saludo No para demandarme cositas En plan Oye Te interesaría un vídeo De decirle a tus usuarios Que pasa esto Y si que es verdad Que bueno Que cada día Pues hay más trabas ¿Vale? Entonces Ya hablando en serio Muchísimo cuidado Porque estamos hablando De 15 o 30 días Para volver a abrir el bootloader Si lo cierras A lo mejor el proceso De abrir Revivir Mejor dicho El Remino T5 No es tan fácil O tan rápido O a lo mejor Tienes que hacer un test point Que es Creo que es abriendo el teléfono No lo he hecho nunca Pero es una movida Bestial Y os recomiendo Que tengáis muchísimo cuidado Y bueno Lo más importante De este vídeo Es que antes de hacer nada Preguntes Eso no hay ni que decirlo O sea Antes de coger Y toquetear Por ti mismo una cosa Si no lo entiendes Pregunta Que es gratuito Yo te voy a contestar Y listo Y si hay una duda Que yo no sepa Le preguntaré a otro compañero Que sepa más que yo Pero que siempre te voy a responder Tengas lo que tengas Repito Esto es para el Redmi Note 5 Que siempre me decís Oye Pero y para el X Plus Y para el Windows Phone X Plus Media Center Que no lo sé La verdad Yo es que tengo el Redmi Note 5 Sé que Eso está pasando en el Redmi Note 5 Y si mañana pasa en otros terminales Pues bueno Pues ya sabes que más o menos Te puedes mover por esa información De lo que te estoy diciendo Pero que seguramente llegue a todos ¿Vale? Irá cambiando absolutamente en todos Xiaomi entiendo que quiere que todos los terminales tengan Anti-Rollback 4 Que simplemente puedas bajar a MIUI Pero no a cierta versión Que ellos consideren Y a partir de ahí ya mires al futuro Que es MIUI 10 MIUI 11 12 Etcétera Así que nada chicos Yo creo que no me dejo absolutamente más nada Seguiré subiendo vídeos al canal En el cual os enseñaré Pues Cómo instalar las otras Aunque tenga el TWRP Seguramente Como de momento no hay ninguna Actualización Pues haré una simulación De cómo se Se haría Pero eso Lo digo para la gente Que quiera seguir con MIUI oficial Y le da igual Todo lo que esté diciendo en este vídeo Y para la gente que no Pues bueno Que ya os digo Que tengáis mucho cuidado Con las cosas que hacéis Así que nada chicos Yo creo que no puedo deciros más nada Ojito con el Mi Flash Que cada día Va a hacer cosas muy raras Ya sabéis que muchas veces Ni las opciones funcionan Y tenéis que tirar de los .pad Que están dentro de la carpeta Y es muy raro todo Es que esto es un caos Y esto nunca se termina Y siempre hay cosas nuevas A mí me viene bien porque os informo Me entretengo subiendo vídeos Pero a vosotros que son Tante y tanta y tanta Tanta información Es que es una locura Esto es como cuando por ejemplo Vas a renovar el DNI Y te piden una firma Mañana es una firma Y una foto Mañana una firma Una foto y una huella Mañana una firma Una foto Una huella Y dinero Mañana una firma Y cuando te das cuenta Y dices tú Pero es que ya no sé Ni lo que tengo que hacer Entonces es complicado Pero bueno Mientras me estén tirando yo De cositas Lo voy a subir al canal Y que es muy importante Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dadle un like Compartirlo Si veis que hay más grupos Del Reminove De Telegram De Whatsapp De lo que sea De foros Que yo a lo mejor ni conozca Y podéis compartirlo Pues mejor Porque esto sí que le interesa A todo el mundo No es una cosa normal Y no es el típico vídeo de Oye Métete y dame like No, no, no Que es un vídeo Que tienes que tenerlo presente Sí o sí Porque luego te vas a comer Un brigueo Y el teléfono Es el día a día tuyo O sea Es una parte del cuerpo Ya de una persona Así que nada No me enrollo más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Y gracias nuevamente A ellos Del grupo del Reminove 5 Un saludo Y hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo